Nos conocimos en el despacho de Ricardo Legorreta hace muchos años. Las dos trabajábamos ahí y bueno, en mi experiencia, yo estudié arquitectura en la Universidad Iberoamericana y pues yo me metí a arquitectura un poco a ciegas, la verdad, pero sí me apasionó y me fue ganando y en realidad pues estás muy joven cuando decides tu carrera, ¿no? Ya en el despacho de Legorreta, ya al final de la carrera, empecé ahí justamente a trabajar también un poco en interiores. Me tocó una casa muy bonita en San Ángel, la antigua, y entonces tenía mucho detalle y ahí me empezó a gustar los interiores y Erika también estaba en ese proyecto, ahí convivimos juntas, trabajamos juntas y la verdad es que desde el principio nos reíamos mucho, nos divertíamos muchísimo trabajando juntas, nos llevábamos súper bien, nos hicimos amigas y bueno, aquí estamos. Pues mira, después de haber trabajado en el despacho de Ricardo Legorreta, como que cada quien fue agarrando un poquito su camino, yo me salí porque nació mi hija y como que seguí trabajando por fuera y Ofelia se salió y también se fue a hacer otros proyectos suyos y después de que mis hijos ya estaban un poquito más grandes, no creas que mucho, como que empecé a, o sea, me hablaron para hacer proyectos y desarrollar varias chambas y, o sea, yo no podía porque mis hijos estaban chiquitos y, o sea, sí podía hasta cierto punto, pero sí necesitaba ayuda y se me ocurrió hablarle, Ofelia, porque como que siempre nos llevamos muy bien, me parece que es muy talentosa, o sea, es una súper arquitecta y como que había esta sinergia desde que trabajamos juntas y sí, como dice Ofelia, nos reímos todo el día hasta hoy en día, como que es muy divertido trabajar y pues así nos gusta llevar la vida, ¿no?, trabajando, divirtiéndonos y a raíz de que empezó a caer esta chamba, como que empezamos a agarrar un proyecto y otro, empezamos en la sala de mi casa y luego fuimos invadiendo el comedor y luego ya el bambineto y la andadera y el plano y el escalímetro y así, y ya pusimos un mini despacho, este, muy chiquito y de ahí hemos ido creciendo y contratamos a alguien más y luego alguien más y como que hemos ido de un despachito a uno un poquito más grande y un poquito y como que hemos ido creciendo el equipo y de esto te hablo desde el 99, o sea que ya llevamos un ratito. Un rato. Ahorita somos 25 más o menos en el despacho y ya llevamos como 5 años siendo pues entre 22 y 25 personas, todos arquitectos o tenemos un área de administración, este, hacemos compras también, no solo proyectos sino compramos todo lo que el proyecto lleva, entonces tenemos un área de compras muy importante y este, supervisión, todo lo que implica un proyecto como este, entonces pues sí, sí hemos ido creciendo mucho, es complicado el equilibrio, ¿no? entre tener buenos proyectos y grandes y no crecer demasiado pero también seguir teniendo proyectos interesantes, entonces, pues ahí vamos tratando de llevarlo. Y yo te diría que hemos crecido no solamente en número sino como en crear sistemas de trabajo, ¿no? Como que poco a poco hemos ido desarrollando de, pues un poco prueba y error, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar estos procesos? Nos está costando muy caro hacer esta información de esta manera, entonces como que, ¿no? Hemos ido refinando. Y luego la parte administrativa, o sea, también toda esa parte de, pues imagínate la responsabilidad de manejar el dinero de los clientes, de hacer las compras, de cada mueble, cada detalle, cada florero, cada, o sea, entonces como que, ¿cómo mantener nuestra información súper clara con sistemas que todo el despacho como que ya lo, o sea, es como un engranaje, ¿no? Como que sí, por ejemplo, una parte de lo que hacemos es que el gerente, siempre hay un gerente del proyecto, que es la, o sea, además de, una de nosotras lleva la comunicación con el cliente y como la dirección del proyecto, y siempre hay un gerente que nos ayuda y a lo mejor, dependiendo el tamaño, pues más personas que le ayudan a este gerente, ¿no? Pero uno de, o sea, una de las pruebas y errores es que teníamos a alguien de compras específicamente para todos los proyectos y al final nos dimos cuenta que es mejor que el gerente del proyecto esté del principio hasta el final, en lugar de pasarlo a otro departamento. Y entonces así el detalle no se pierde, ¿no? O sea, desde la intención del diseño y el concepto, lo llevas hasta el final y hasta poner el florero y qué flores van y qué, si aquí va una velita, de qué color, o sea, todo, ¿no? El arte, entonces eso nos ha funcionado, pero eso fue, te estoy hablando que tuvimos gerentes de compras durante años y al final decidimos, en lugar de tener un gerente de compras, tener un centro de administración que administra todos los proyectos en cuestión financiera, pero el gerente que lleva el proyecto desde el conceptual lo entrega con nosotras hasta el final, ¿no? Entonces eso ha sido muy importante, se involucran mucho más y se vuelve su bebé, igual que de nosotros, ¿no? Los primeros proyectos nos invitó el arquitecto Diego Villaseñor y medio compartidos con otros proyectos del arquitecto Legorreta, o sea, ellos, esos dos despachos han sido una constante y hemos trabajado con muchos más arquitectos, ¿eh? Pero los primeros proyectos del arquitecto Villaseñor eran en la playa, aprendimos muchísimo de los materiales que funcionan en la playa, este, ha habido varios parteaguas durante nuestro, nuestra historia juntas, obvio los primeros, este, fueron casas en Ixtapa y en Acapulco, de Palapas, un poco como la arquitectura muy de Diego Villaseñor, muy grandes, exteriores, entonces, pues, aprendimos mucho de eso, de vivir en la playa y vivir con materiales que no te compliquen la vida, ¿me entiendes? O sea, usar mucha madera, tejidos, no usar ciertos metales, usar otros, que aunque se patinan, se patinen bien, o sea, ¿me entiendes? Como tener mucho cuidado con los materiales, con las telas, con todo, este, de, y bueno, fue como esa primera etapa, estas casas muy grandes, poco a poco, digo, hay otros proyectos, este, icónicos, más que icónicos, como parteaguas, en donde aprendemos mucho, ¿no? Hubo otro en Punta Mita que se llama Palmazola y ese fue otro, otro parteaguas, ¿no? Bueno, para mí fue importante porque yo me embaracé y tuve mis hijos y fue con el que regresé al despacho, o sea, yo me fui dos años porque tuve triates y, este, entonces, cuando regresé tuvimos ese primero y era un cliente súper exigente, muy, o sea, en ese diseñamos hasta el olor del shampoo, este, la crema, la botellita, el logotipo de la casa, contratamos al chef, hicimos la cena de inauguración, diseñamos las sábanas, las toallas, los, o sea, diseñamos absolutamente todo en la casa, entonces fue una de las casas que, además fue el primero en Punta Mita, de ahí hemos tenido muchos más en la zona. Y yo te diría que también ese proyecto como que fue el primero que hicimos, que nos contrató el cliente directamente, no a través del arquitecto, este, entonces, también ahí como que volamos solas un poco más. Sí. Que te permite más libertad, ¿no? De, en el sentido de, de creatividad, que aunque sí nos integramos a la casa, aparte, a fuerza, porque, o sea, como que era una casa muy especial, es que muchos de los espacios son o redondos o ovalados, entonces, o sea, no había paredes rectas, y entonces, hasta los baños, que los diseñamos, los lavados y todo, o sea, tuvimos que hacer los lavados curvos, y como, como adaptarnos, o sea, fue interesante en ese sentido. Sí, ha habido muchos, muchos consentidos. En particular, ahorita, yo te diría que este donde estamos ahorita, esta casa, que es una casa en valle, ha sido muy especial, muy especial porque el lugar es espectacular, es una reserva ecológica, y todo el concepto, me encanta que es sustentable, ecológico, respetan a la fauna, a la flora, realmente está muy bien pensado, como una conciencia ambientalista. Por otro lado, es como de esos proyectos que se alinean los planetas, ¿no? O sea, el arquitecto es muy bueno, muy buena persona, muy talentoso, que es Federico Gómez Crespo y su equipo. Este, los clientes son como los clientes del cielo, así como los más lindos, este, respetuosos, que escuchan, tú guayas, o sea, como que hicimos muy buena relación. El constructor, fantástico, o sea, realmente la calidad de obra está espectacular, y como que todo salió, a pesar de que nos tocó la pandemia entre medio, como que todo salió muy bien en tiempos relativamente, como que hubo unos pocos atrasos de proveedores, pero como que todo sí fue fluyendo, y como que cuando hay esa buena sinergia entre las personas, es cuando hay un resultado muy bueno, ¿no? Pues mira, es una casa que arquitectónicamente creo que está muy bien resuelta, porque está dividido en cuerpos, ¿no? Está el cuerpo principal, que es el área social, en donde tenemos la cocina, el sala comedor, un bar que está todo así como muy cachondo, y luego tenemos áreas exteriores, que se pueden unir el área interior y exterior, ¿no? Abres estos ventanales y tienes la sala de afuera, que se integra a esta naturaleza fantástica, y tienes la cocina que también se abre hacia un área de grill, o sea, ellos son una familia muy unida, tienen cinco hijos y son como muy amigueros, invitan muchas personas, entonces como que está pensada la casa para recibir a muchas personas, y luego está un área que es como otro edificito, que es en donde están las recámaras como de los hijos y de los invitados, y luego hay otro cuerpo separado, que es dos recámaras principales con un área de estar, y hay una casa de como de los cuidadores y así, pero todo se integra a la naturaleza que es endémica, no se, o sea, no puedes tocar la vegetación, sino que todo es lo natural que existe, también para ser muy respetuosos con la flora y la fauna. Pero además de todo esto en el despacho, construyendo equidad con un grupo de amigas arquitectas, el año pasado para el 8 de marzo reunimos a muchas arquitectas para marchar, y bueno, salió un poco de la nada, ¿no? Sí, o sea, nos juntamos Andi César Man, Lorena Vieira, Saidi Springal, Vero González y nosotras dos, y pues hay que hacer algo, hay que hacer algo, y nos empezamos a juntar, miles de mensajes, hicimos un chat, y o sea, a la mera hora acabamos, y si hacemos unas camisetas, bueno, entonces mandamos hacer camisetas, pero entonces íbamos a empezar con 10 y luego 300, o sea, acabamos. Acabamos 800 mujeres marchando juntos. O sea, arquitectas y diseñadoras, y estuvo increíble porque un apoyo incondicional, y ahora este año en pandemia volvimos a hacer la convocatoria, pero más bien digital, y también la respuesta ha sido increíble, como de buscar esa equidad para las mujeres, ¿no? Este, igualdad y respeto, y creo que ha sido muy bonito conectar con tantas mujeres solidarias, y que muchas que han sido un ejemplo, ¿no? En estos últimos años hemos tenido la oportunidad de hacer algunas escenografías de teatro, entonces es algo muy divertido porque es algo muy efímero, es un proyectito en el que puedes soñar y hacer cosas totalmente etéreas y locas, y que no tienen sentido, o sí, que tienen que tener sentido con la obra de teatro, pero no, o sea, puede ser visualmente muy loco, entonces como que la creatividad se dispara, ¿no? Y a la vez tiene como partes técnicas a solucionar complicadas, que es como que se tiene que armar y desarmar en rapidísimo, que tiene que ser baratísimo porque siempre hay muy poquito presupuesto, entonces ha sido muy divertido tener esa oportunidad de abrir esta nueva como rama del despacho, entonces, sí, estamos contentas porque siempre es divertido y enriquecedor tener otro tipo de proyectos. ¡Gracias!